Hola Yadid Eso puede ser para los grupos Hola amigos Hola amigos como están? Bienvenidos a nuestro primer video Juntos Ay, ya no cayó Este va ser nuestro primer video en nuestro canal Madre espero que les llegue a gustar vamos a hacer de muchas cosas en este nuestro primer video vamos a presentarnos va a ser como un tipo vlog presentación esta es la pequeñita ahí anda Meli vamos a hacer un tipo vlog de presentación aprovechando que vamos al centro de aquí del pueblo vamos a ir a ver si le ponen una vacuna a Meli ya que hay una campaña de ¿qué? de salud campaña de salud, va a haber muchas cosas y bueno, vamos a ir y quisimos aprovechar este momento que estamos caminando juntos y solitos para hacerles nuestro primer video y aprovechar para contarles de qué va a tratar el canal y presentarnos un poco para los nuevos, los que no nos conocen mucho, pues sepan de nosotros bueno amigos, ahorita estamos como pueden ver, estamos en la pandemia pero no tenemos cubrebocas porque nos hacemos 20 minutos al centro del pueblo y como pueden ver en el fondo no viene ninguna persona y de hecho hasta acá tampoco ahí viene alguien apenas viene alguien es muy raro que pase gente sí, pues sí, hermano Globo ¿en qué nos quedamos? es que nos interrumpieron así que el camino por aquí generalmente está solo hasta que llegamos al centro de la iglesia por eso ahorita no traemos cubrebocas aparte pues caminamos bastante y es sufocante pero ya llegando al centro de la iglesia ya no nos vamos a poner o un poquito antes de hecho porque ya empieza a haber más gente obviamente nunca salgan sin cubrebocas a menos que no haya gente en el camino como aquí al igual les voy a mostrar una panorámica del lugar donde pasamos como pueden ver en su lado izquierdo una barranquita y del lado derecho vamos a tener toda la vista el precipicio del precipicio obviamente al final al fondo hay un pequeño río de estos se los vamos a presentar sí, digan si les gustaría que les llevamos a conocer el río obviamente tenemos una desventaja que pues prácticamente aquí la gente no tiene mucha conciencia y pues prácticamente estamos ensuciando este pequeño río que todavía hay que tener agua transparente bueno ya bla 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 preséntate compa bueno pues como ya saben ya tengo un canal en el cual presento más a mis aves en este caso a Chipón y este pues para que nos vamos a hacer un otro canal nosotros sobre cosas de pues de los dos prácticamente anjorretos unas recetitas ¿cómo te has presentado? este ¿qué? ¿cómo me presentas? pues di tu nombre ¿no? ¿tiego? sí bueno yo me llamo Diego y yo Mariana la señora de mis quincenas bueno a mí ya muchos ya me conocen por el canal de Mariana May y de hecho por ahí fue que les comenté sobre este canal que decidimos crear en pareja muchos tienen preguntas de que cómo se conocieron y cosas así y bueno por eso lo decidimos crear para los que no lo conocen muy bien él es Diego que es mi esposo y bueno pues va a ser partícipe de este canal también así es que queremos hacer este video para presentarnos y más o menos decirles como de qué va a tratar el canal bueno ¿de qué quieres que trate? ¿cuál? el canal hemos leído algunos de sus mensajes donde nos dicen que les gustaría ver retos bromas sí la historia de cómo nos conocimos y bueno en general queremos que este canal trate de todo de todo vamos a hacer mucho caso a las peticiones a los videos que ustedes quieren ver y pues ahí le vamos a meter de nuestra cosecha entonces espero que les guste nuestros videos también va a salir Meli ahorita a ver cómo le va yo dije ya por qué camina bueno ahorita ya vamos a dejar de grabar un poco porque hay mucha gente y ahí viene un carro como pueden ver pues ya pasó un carro ahorita ya hay más casas un poquito más juntas ya hay más gente y aparte de lo de la pandemia pues todavía nos da mucha pena grabar que nos vean en público o sea yo yo siento que yo todavía soy menos penosa pero él se pone su reboso así es que pues bueno vamos a ver qué onda con lo de la vacuna y de regreso le seguimos grabando adiós saluda nos acaban de decir que no van a vacunar a Meli porque ya está completa en su cuadro de vacunación pero nosotros tengo miedo pero levántate tu manga pero levántate tu manga ella dice que no duele por favor ella dice que no duele quiero papi no duele no duele no duele no duele Pues ya venimos de regreso Se supone que íbamos para vacunas para Meli Nos terminaron vacunando a los dos A mí sí me dolió sinceramente Una vacuna no me dolió, la otra sí me dolió horrible Pero me tuve que aguantar para no darle miedo a Meli Y también nos hicieron la prueba de VIH Y de triglicéridos y colesterol Yo salí bien Por lo que me dicen estoy dentro de mi peso Mi estatura estoy alta Que me mantenga así, solo voy a hacer más ejercicio ¿Y a ti cómo te fue? Triglicéridos alto, esto lo vemos normal Así es que pues trabajaremos en eso Bueno a Meli de plano no le pusieron nada Porque está completa en su cartilla de vacunación Bueno amigos ahorita vamos corriendo Estamos haciendo ejercicio en caminata Espero que este ¿Video? Este es nuestro primer video Este les guste En sus comentarios mándenos que les gustaría Pues que les Ah espérenme ¿Qué les gustaría que Subiéramos de videos? A lo mejor algunos retos Eh Historias ¿Qué les gustaría Ver en nuestro canal? Y pues Nos vemos Bueno pues como ya les dijo Diego Hasta aquí nuestro primer video Presentación Vlog Ya que nos acompañaron A todo esto Ay yo me cansé Y bueno Dejen en los comentarios Que otros videos les gustaría Ver por aquí Y pues Ahora sí Nos vemos para un próximo video Bye Chau 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 Chau